En otros temas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sí pues nos expresa y nos afirma que la última acusación del gobernador Silvano Orioles ante las recientes movilizaciones magisteriales es intentar desvirtuar su lucha con cuestiones partidistas lo cual negaron categóricamente, pues ya que aseguraron, no tiene nada que ver con el partido político alguno pues los motivos de sus protestas están en los errores del propio gobierno estatal y en ningún otro lado por lo anterior, exigieron al Ejecutivo Estatal instalar una mesa resolutiva para concretar la solución a todos los asuntos pendientes del sector educativo liberación inmediata de los maestros detenidos en Morelia solucionar la problemática de la Universidad Michoacana y de los niveles medio superior y superior así como del sector salud, además de que se respete el derecho a la libre manifestación